Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la Empresa BIT, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo cómo sería el vestuario de nosotros que nos dedicamos a la seguridad electrónica y el significado de los colores muchas veces nosotros vamos a las empresas y tenemos que hacer una visita técnica y el señor de seguridad o de seguridad industrial nos muestra un montón de cascos, un montón de chalecos y no sabemos cuál coger o también tenemos la combinación que queremos es uniformar, vestir a nuestro personal y vamos a comprar y compramos de cualquier color el color que más le guste a uno, el color que más le gusta a la esposa o el que cree que uno es el adecuado pero los colores tienen su significado, tanto en el chaleco como en el casco por eso ya hay un refrán que me dice dime qué color de casco de seguridad usas y te diré a qué te dedicas a qué te dedicas nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, nos dedicamos a CCTV muchas veces por ejemplo, esta es una imagen mía yo en ese tiempo, hace muchos años, compré un casco de color blanco y el chaleco era como verde eso a los de seguridad industrial, a los profesionales saben que tiene un significado de igual forma, el uniforme teníamos de color azul y el casco nos poníamos azul, nos poníamos naranja entonces, qué significan los cascos y qué significan los colores de los chalecos muchas veces vamos, nos entrevistamos y vemos algunas personas con diferentes colores de casco pero no sabemos su significado el casco va a significar muchas veces a qué te dedicas, qué profesión tienes qué es lo que haces dentro de la empresa entonces, si tenemos el amarillo normalmente se utiliza para trabajos operativos para trabajos operativos el blanco el blanco son para los arquitectos, ingenieros son para autoridades o encargados de las obras nosotros debemos de utilizar el color naranja el naranja es para seguridad electrónica muchas veces colocamos el azul con lo ponemos el blanco y no es el que estamos nosotros necesitando el azul lo utilizan los electricistas plomerías, los carpinteros el verde personal médico e higiene y servicios médicos el gris uno va muchas veces a la empresa y uno por lo general encuentra son cascos de color gris color verde y color azul pero por lo general nos encontramos con el gris son para visitantes o estudiantes entonces el momento en que vas a una empresa y ves un casco de color gris vas a hacer tu visita si tú no cargas tu casco si tú no cargas tu casco tú no cargas tu chaleco deberías de coger uno de color gris el rojo lo utilizan los bomberos brigadas de emergencia el dorado si ves dentro de la empresa una persona con un casco dorado es normalmente el propietario o una de las máximas autoridades entonces nosotros hemos determinado que nuestro color de nuestro casco debe de ser es del naranja o el azul porque es electricista pero más nos enfocamos en la parte de seguridad electrónica colores de los chalecos de seguridad muchas veces uno también compra por comprar el color el amarillo significa que es de coordinación el blanco primeros auxilios el naranja que nuestro casco era naranja también lo podemos utilizar un chaleco naranja que es de evaluación azul rescate habíamos comentado que el casco de color azul era para electricista el saco azul es para rescate el verde es para comunicación comunicación el rojo de igual forma para incendios el negro para seguridad por eso vemos que muchas empresas de seguridad utilizan un informe de color negro que es para seguridad entonces nosotros podemos concluir en base a este video que nuestro personal en lo que es el vestuario se puede utilizar negro con naranja o negro con azul y el casco debe de ser con preferencia de color naranja o también puede ser azul pero azul más va enfocado a los electricistas viendo unas láminas en internet veo que aquí la persona está utilizando un casco naranja y tiene un uniforme azul o pudo haber sido negro aquí también vemos que el anda de naranja casco azul significa que es un eléctrico el naranja que significa seguridad electrónica y el negro significa seguridad en esta oportunidad tenemos el color negro que significa seguridad espero que te haya gustado este pequeño video tutorial no te olvides de suscribirte y si necesitas algún tipo de proyecto nos puedes contactar saludos